Alexander von Humboldt, el padre de la geografía moderna universal, dejó al mundo un total de 30 volúmenes en los que narra sus viajes por América, revelando datos que transformaron la visión que se tenía sobre el continente. Para conmemorar su aportación al mundo, varios países han desarrollado proyectos que muestran su trabajo. Pero alguien lo hace desde una perspectiva muy particular, desde su perspectiva creativa y artística. Vamos hasta Colombia. Su nombre es sinónimo de ciencia, pero la mirada de Alexander von Humboldt fue mucho más allá. En conmemoración de los 250 años de su nacimiento, el Guti Institut y la Universidad Nacional de Colombia decidieron seguir el espíritu aventurero del explorador y vincular sus aportes a la ciencia con el arte por medio de una exposición. Para los organizadores, una tarea arriesgada pero sencilla. Él era un artista de una manera, era un científico que tuvo una relación muy estética con la naturaleza y también inventó maneras de representar este conocimiento y por eso creo que es como el impacto que él tuvo sobre artistas después también, no solo científicos pero artistas, es muy grande. La exposición alberga obras de 24 artistas del pasado y de 16 contemporáneos de Colombia, España, Brasil, Chile, Ecuador y Perú. Fotografías, vídeos, instalaciones, pinturas y acuarelas exponen la grandeza del legado científico de Humboldt, pero también su particular relación con la naturaleza que hoy nos sirve de advertencia. Algunos de los artistas tomaron obras ilustrativas de Humboldt y representaron los mismos lugares que visitó. En el retrato de Humboldt vemos como en la parte de baja del salto había por ejemplo palmeras y aquí esas palmeras ya no existen. También se ve como el caudal del salto muchísimo menor y no se ve en el video, pero el olor, el odor de aputrefacción, aguas sucias, aguas fecales del salto es una cosa que es aterradora. La exposición permanecerá abierta hasta el 6 de julio y espera transmitir a sus visitantes la pasión que tuvo Humboldt por la belleza de nuestro mundo y la responsabilidad que tenemos de conservarlo. ¡Gracias!